Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, hoy es un día muy triste para México. Vamos a escuchar muchos discursos e insultos, pero todavía no escuchamos ni una sola buena razón para mantener al ejército en las calles. Ayer, en la Comisión de Puntos Constitucionales, en el último minuto, todavía quisieron agregar un año más al ejército en las calles. Pero eso sí, agregando que la participación de las Fuerzas Armadas deberá tener un enfoque de derechos humanos, así como de derechos a los pueblos y comunidades indígenas. Como si eso fuera a cambiar la realidad, como si eso fuera a disminuir las violaciones a mujeres, como si eso fuera a disminuir a los muertos. La realidad, como si... Vamos a ver los datos y la estrategia de seguridad en estos años ha demostrado que ha fallado. Los datos están ahí. Hay más violencia, menos detenidos, más mujeres violadas y muchas más muertes. No podemos pecar de ingenuos. Es evidente que algunos han pactado su impunidad a costa de la paz de nuestro país. Le prometieron a sus votantes que iban a frenar las ocurrencias. Pero como lo dice comúnmente, chango nuevo, chango viejo no aprende maroma nueva. Lo peor es que no hay una razón de estado detrás de este cambio. No hay un deseo honesto por mejorar algo en este país. Bien dicen que en política no hay casualidades. Y yo quisiera preguntar, ¿qué hacía el día de ayer aquí en la Cámara de Diputados el secretario de Gobernación? ¿Venía a visitar a su hijo? De verdad, si ya es muy sonado el desfile de diputados por ciertas oficinas. Morena puso otra vez al servicio del poder a las instituciones de justicia. Eso, compañeras y compañeros, también es una traición a quien confió en ustedes, a la esperanza que ustedes representaban. Compañeras y compañeros, confío en que habrá quien honre el voto y la confianza que les dieron. Que habrá quien falle en la disciplina partidista para cumplirle a México. Que habrá quien vea con vergüenza esta manobra y tenga dignidad. Pero además, debemos señalar claramente algo. La militarización puede tener el plazo que quieran. Puede ir posponiéndose su compromiso por dos años más, por cuatro, luego por seis. Mientras no fortalezcamos a las policías, no habrá forma de desmilitarizar al país. Y lo cierto es que este gobierno no ha hecho nada por desmilitarizarlo. No está generando una alternativa. Y los números están ahí. El Fortasec disminuyó su gasto de 2016 a 2020 un 41%. Es decir, casi la mitad. A partir del presupuesto de egresos de la Federación del 2021, el Fortasec desapareció. Y desde ese momento no se ha designado ni un solo peso en el presupuesto. Y yo me pregunto cómo se pretende que las policías locales se fortalezcan cuando no se denota las herramientas técnicas y presupuestales para ello. Esta reforma es un vil engaño. Lo que hoy discutimos contraviene claramente las diversas estesias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que establece que la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad deberá ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada. Es evidente que con esta propuesta se pretende que la participación militar esté en las tareas de seguridad pública sea permanente. Nosotros dimos un voto de confianza a este gobierno, pero ustedes le están dando un cheque en blanco a la próxima administración. ¿Qué garantías podemos tener? Sí, pueden insultar y pueden decir de cosas, pero ustedes vengan aquí a debatir y digan de frente a la gente, a los más de 100 mil personas, a los más de 100 mil militares y ejército de la Marina que se han quedado sin trabajo y que han desprendido a este país. Aquí es donde se deben de venir a debatir, no estar ahí gritando, insultando a la gente. Lamento mucho que una iniciativa de este calado no se haya puesto con las implicaciones que merecen, no haya sido sometida a un análisis de verdad, a un análisis profundo, a un parlamento abierto con las y los expertos. Y es claro y evidente por qué no se hizo, porque todas las personas expertas saben que esto no es lo que conviene al país. Hay alternativas, pero no las quieren discutir. Hay alternativas. Sí, compañera, aquí, aquí venga a debatir por qué debemos de mantener al ejército en las calles y por qué la gente va a estar más, más vulnerable en las calles con el ejército y sobre todo a las mujeres. Y como dije, no hay alternativas, pero no las quieren discutir. Y podemos consultarlas. Ojalá que tengan la madurez política y democrática para verdaderamente construirlas. Hoy le decimos a todas y a todos, México tiene opción. México tiene opción para lograr la paz y la justicia. Hoy no le vamos a fallar a México. Vamos en contra de esta reforma. No a la militarización del país. Muchas gracias. Gracias.